¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos azarotes y a los fariseos diciendo, el reino de los cielos se parece un reino que celebraba la moda de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se llegaron a él. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis perneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, unos al campo, otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, San Mateo se instinó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellas solicidas e incendiaran la ciudad. Luego dijo a sus servidores, el banquete nucial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala museal se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y acóquenlo afuera, a las tinieblas, allí a brillar y rechinar de dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos son los elegidos. Jesús sigue utilizando estas especies de parábolas más amplias ahora. Y en esa comparación, en el contexto histórico del pueblo de Israel, es decir, repitiendo algunas situaciones de la historia misma de Israel, deben ser fijar aquí, podría ser todos estos que van enviando distintos profetas, que Israel ciertamente no va escuchando y finalmente se produce ese disbloque en la invitación y por lo tanto, esa ampliación. Eso, como el domingo pasado, es una interpretación histórica real, Jesús también lo dice por eso. Pero, no solamente, sino que Jesús aquí también se lanza hacia el futuro en la constitución de la Iglesia, como lo hacía con las palabras anteriores. En primer lugar, dando en el contexto al encuentro con Dios en la Nueva Liariza. Me pone esta comparación del banquete. Tanto es así que ese banquete era la forma sagrada, relación con Dios en el Antiguo Testamento, recordemos, ¿no?, de la cena de Pascua. Y en esa misma cena de Pascua es donde Jesús instituye la Eucaristía, la Misa, es decir, el momento del culto, de la sagración, de que da mayor unión a Dios con los hombres. Ese ritual de la cena y de la misa y también todas las diferencias que tienen entre sí, a su vez, lo viene de otro banquete, de un banquete también ritual, y por supuesto que de menor categoría, porque la idea que fue en estas tres etapas creciendo, fue dándole mayor presencia de Dios. A su vez, de la cena del Antiguo Testamento, de la cena de Pascua, proviene de aquel antiguo ritual de pastores, que en una cena querían hacer ellos como casi ilumbrando lo que podría ser de verdad en el futuro, querían hacer el encuentro con la divinidad. El ritual de los pastores, que como espíritu se toma para la cena, de la Pascua en el Antiguo Testamento, Jesús, que en esa cena de la Pascua, introduce, instituye, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la misa y la iglesia, que a través de los apóstoles primero, y después de una elaboración ritual, también continúan, ya ahí con el rato de Cristo, esa cercanía de Dios en esta realidad de la fiesta, que significa el encuentro en la comida de la misa, pero que a su vez, a medida que fue subiendo esto, se fueron como incorporando distintas maneras, no podríamos decir que la misa es solamente un panquete, o que la misa es solamente una fiesta, si le quitamos aquello que le da validez absoluta, que es la repetición del sacrificio de Cristo, pero todos estos conceptos se van como complementando. La misa es un panquete sacrificiado, la misa es un panquete verdadero, el encuentro con Jesús, y de Jesús con todo el ámbito de Dios, pero porque Jesús lo hace eficaz, y porque se repite o se actualiza el sacrificio de Cristo, y quédense que los centrales de la celebración eucarística siguen siendo, y es absolutamente la consagración del pan y del vino, no porque en las especies del cuerpo y de la sangre del Señor sean distintas, porque en el pan consagrado está presente todo Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y humildad, y en el vino consagrado, en lo mismo, está presente Jesús, en cuerpo, sangre, alma y humildad. ¿Por qué se consagran entonces dos especies? ¿Por qué Jesús quiso consagrar el pan y el vino? ¿Y quiso que en las dos estar presente realmente y por igual? Porque con la separación de estas dos especies se hace patente la dimensión sacrificial, la sangre separada del cuerpo, es decir, el sacrificio de la muerte de Jesús, en un aspecto simbólico, porque en el aspecto significativo, más profundo, como les decía recién, es así la misma realidad, la misma naturaleza, las dos especies juntas y las dos especies por separado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos la costumbre de creer que la presencia real es más efectiva en el pan consagrado que en el vino consagrado por el solo hecho de que es el pan consagrado el que se conserva en el salario por una cuestión física de conservación, no conserva la especie de la sangre del Señor, que es el vino consagrado porque no se mantiene de la misma manera que se mantienen las hostias consagradas. Pero ambas especies es igual. Por eso la comunión que puede ser con las dos especies, también puede ser con cualquiera de las dos especies por separado. Es un sacrificio, pero eso es un panquete sacrificiado en la celebración de la Misa, con dos mesas que nos tiende Dios. Una, esta, la que estamos participando ahora, la Mesa de la Palabra, en donde Jesús, en donde Dios, que a través del Gran Timo y del Nuevo Testamento, nos hace participar en un banquete de su propia realidad. y la Mesa de la Eucaristía, en donde Jesús, Jesús, Él mismo, el cuerpo santo y alma y vida, nos hace participar de su misma realidad de ser. Por eso, la significación del delanquete tiene que ver con la participación nuestra en el misterio de Dios. Dios nos invita a todos a los delanquete de la participación. Pero a esa explicación hay una condición, la libertad nuestra de querer asistir. Y ahí hay distintas formas de no asistir a ese delanquete de encuentro. Las formas de estos que no lo reconocen que son los invitados premedios. Pero inmediatamente esa última forma de este que parece que es una cosa arbitraria en este texto que acabamos de escuchar, este que va mal vestido y entonces este rey no lo quiere recibir. ¿Por qué? Porque no va preparado, porque no va dispuesto a querer encontrarse en el ámbito mismo que Dios ofrece. El que no quiere, en definitiva, no puede. En cambio, el que quiere, puede de cualquier manera. Este va, sí, es verdad, pero no va porque tiene que ir. Podría haberse en este mismo momento dicho, bueno, me cambia. El encuentro con Dios necesita de nuestra libertad. El encuentro con Dios necesita de nuestra disponibilidad. El encuentro con Dios necesita de saber que al encontrar nosotros tenemos que estar disponibles a cambiar, es decir, a convertirlos. No podemos nosotros ir al encuentro con Dios queriendo cambiar nosotros el misterio de Dios. ¡Gracias!